Música Desde el jueves recién pasado hasta este martes 30 de enero en la ex ferretería de Avenida Pon se está realizando de manera gratuita un nuevo operativo animal a cargo de las fundaciones Rima de Santiago, FIA de Estados Unidos y la fundación animalista Rapanui en donde se esterilizarán perros y gatos para tener un mayor control de la población animal de la isla se reciben de mascotas como los caninos y felinos presentes tanto en el Parque Nacional como en las calles Bueno, comentarles que existen tres fundaciones que están participando de este operativo que tiene que ver la fundación Rima que viene de Santiago FIA que viene de Estados Unidos con Christian von Reitzen y la de nosotros que es la fundación animalista Rapanui Y queremos agradecer a Edgar Jereberi que es el pionero él como presidente de la Cámara de Turismo que es el pionero de haber traído este operativo para nuestra isla y el control de los animales Acá estamos desarrollando un operativo de esterilización masiva que consiste en una ovario-histerectomía en el caso de las hembras que es extraer tanto ovarios como úteros y en el caso de los machos una castración que es extraer los testículos Este operativo contó con la presencia de la famosa actriz Paz Vascoñán quien se mostró comprometida por la causa ya que es una problemática que afecta a todos por igual por lo que buscan crear conciencia en la comunidad para que este operativo resulte exitoso y así evitar las problemáticas de aumento de perros y gatos vagos a futuro Como se ha ido creando una conciencia con respecto a los animales a la tenencia responsable de las mascotas al tema de la esterilización, del cuidado de los animales he visto como ha habido una creciente preocupación por el tema y un hacerse cargo ya de manera más activa en los últimos yo diría el año pasado y este año Mucha gente se ha ido acercando con sus mascotas a la exferretería para cooperar en la causa y a la vez se muestran agradecidas pero hacen un llamado a que todos tengan una tenencia responsable de sus mascotas La verdad es que cada uno de nosotros los que tenemos mascota tenemos que tener conciencia de que si cada uno nos hacemos cargo de un animalito sea un animalito adoptado sea regalado tiene que ser con mucha conciencia porque los perritos no solamente significa que los vamos a llevar al hogar sino que tenemos que cuidarlos como uno más de nuestra familia y eso significa quedarnos con ellos con mucha conciencia de que al animalito no solamente hay que alimentarlo sino que también tener conciencia de que si nosotros no los operamos como esta misma campaña que se está realizando que es gratis gratis para todos yo creo que todos debemos de aprovecharnos hacernos el tiempo de poder traer nuestras mascotas Se hace un llamado a la comunidad por parte de los organizadores que aprovechen estas instancias puesto que no se pueden dar siempre y de manera gratuita así todos colaboran por tener una mejor isla en la cual poder vivir el día de mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!